Creo en Antanas Mocos Creo en Antanas Mocos porque puede abrir muchas posibilidades para mi educación y para mi futuro. Yo creo, al igual que Antanas, que cada vida es sagrada. Voy a votar por Antanas Mocos porque creo en un país mejor, un país donde todos colaboremos en el tema de la legalidad, donde haya más honestidad, donde haya más cultura, más educación. Yo voy a votar por Antanas Mocos porque creo que a través de la educación y la honestidad podremos construir un país más justo para todos. Como músico he creído siempre y quiero seguir creyendo que lo imposible puede ser posible. Mi nombre es Marta Gómez y voy a votar por Antanas Mocos.